Agentes de la Policía Nacional del Perú hallaron durante la madrugada un laboratorio de droga clandestino que se encontraba muy cerca a la comisaría de Barboncito en el distrito de San Martín de Porres. El hallazgo ocurrió durante un operativo iniciado para detener a un sujeto que habría disparado a un transeúnte quien había ayudado a un hombre cuando era golpeado por varias personas. El transeúnte quedó herido luego que una de las siete balas disparadas hacia él le rozó una pierna cuando había retornado a su vivienda localizada cerca a la comisaría mencionada. Fue así que luego de esta agresión el vecino agredido se animó a denunciar el hecho en la comisaría del sector para que posteriormente los efectivos fueran en búsqueda del sujeto que tras disparar contra el transeúnte se refugió en el último piso del inmueble. Fue así que los policías se dieron con la sorpresa que funcionaba un laboratorio clandestino de drogas. Los efectivos capturaron a las cinco personas, entre ellos una mujer, quienes estaban en el interior del departamento que funcionaba como un centro de acopio para la microcomercialización de esas sustancias ilícitas. El general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la región policial de Lima, informó que en el lugar encontraron grandes cantidades de marihuana y pasta básica de cocaína, así como armas.